La unidad técnica gestión ambiental del centro tiene tres planes fundamentales. Hemos focalizado en lo que es el tratamiento de residuos de origen industrial, en residuos que pueden generar una comunidad y en aprovechar de alguna manera toda la biomasa que se genera en nuestra región, en nuestra provincia, que puede llegar a tener un impacto negativo en el ambiente y a su vez un potencial de energía almacenada y por el momento no aprovechada. La estrategia del Instituto ha sido para abordar el tema biogás, recurrir a los que más experiencia tienen en este tema, a nivel mundial, que es Alemania. De esta manera nos hemos vinculado con el CIM, que es el centro para el desarrollo y la migración alemán. Me llamo Stefan Puczynski, soy alemán. Trabajo en el Inti Concepción del Uruguay, en el tema biogás. El biogás es muy parecido, es casi el mismo como el gas natural, pero menos viejo. Contiene entre 50 hasta 70% de metano, el mismo gas como el gas natural. Alemania por hoy tiene más de 5.000 biodigestores instalados, a gran escala, otra política, entonces la idea es poder adaptar esta tecnología al entorno, bueno, a las circunstancias que nuestro país, digamos, lo requiere, lo necesita. Argentina tiene un gran potencial de energías renovables. Tiene una industria que produce subproductos sin uso, o sin uso final, pero con una gran cantidad de energía. La idea es usar al primer residuos, restos, sin valor, y no ningún sustrato con valor, ningún alimento. El esquema que estamos manejando es en comunidades rurales o en pequeñas producciones. Entonces, allí donde de repente se pueda suplantar la calefacción de un galpón de pollo, abastecer de alguna manera la electricidad, si ponemos allí un motogenerador, poder tener la luz en la casa del granjero. Estamos actualmente estudiando el tema de refrigeración, también con biogás, para aquellas zonas donde de repente mantener la leche refrigerada es hoy un problema. Esta es una planta de biogás y trabaja con los residuos que la gente de la cooperativa de la brigada separan en esta planta de reciclaje. En el tanque a la derecha, el tanque negro, el pequeño, entra la masa orgánica, una, dos, tres cartichas de residuos por día. La bomba interna mezcla y cultura la masa orgánica en partes pequeñas como una sopa fina. Y esta sopa fina está bombeada en varias porciones por el caño al otro extremo, en la superficie del tanque grande. A partir de este, las bacterias producen el biogás dentro del tanque grande. El tanque grande es un depósito de millones y millones de bacterias muy pequeñas y se comen esta masa orgánica. Y el subproducto que se produce en este proceso totalmente anaeróbico, sin oxígeno, es el biogás y una cantidad de dióxido de carbono. El biogás sale del tanque en la parte superior por el caño amarillo. Luego acumulamos el gas producido. En este gasómetro pasa el biogás por la tierra, viene enfriado a un termotanque y está quemado dentro del humijón. Y bueno, y así tenemos el lunes agua caliente para las tuchas. Así es. Estefan, digamos, está haciendo un trabajo muy intenso con nosotros. La idea es que quede nuestro instituto capaz de instalar en este sentido y por eso es que lo estamos diseminando en todo el territorio. O sea, hay siete grupos de trabajo y cada uno abocado a distintas problemáticas. O sea, la idea es al final de esto poder tener alternativas de abordaje de cualquier problema ambiental o de biomasa, digamos, que pueda ser sustrato de un biodigestor en cualquier punto del país con experiencias replicables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!